Estamos llegando casi al final de este portal y Portal Monse sigue viajando por toda la provincia a través de la serie documental Mi Pueblo. Así es, Santos, seguimos viajando con esta serie y vamos ahora a conocer todo el trabajo que se realiza a través de una cooperativa de teleras atamisqueñas en esta cuna de saberes ancestrales. Aquellos viajeros que incursionan en el corazón de Santiago se toparán con tierras que ocultan verdaderos tesoros de la cultura. Entre frondosos montes y azarosos caminos se halla Villa Tamisqui, cuna de saberes ancestrales. Villa Tamisqui se encuentra ubicada a los márgenes del río Dulce, a 90 kilómetros de la ciudad capital. Se trata de un sitio en el que conviven lo antiguo con lo nuevo, conformado hoy por más de 10.000 habitantes. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo recorreremos esta pequeña tierra de grandes nombres como Leodán y Sofanor Novillo Corbalán. Antes de visitar Villa Tamisqui, dialogué con el licenciado Gastón Segura sobre el trabajo de la UNCE en la preservación de saberes ancestrales. Nosotros desde la universidad hace bastante tiempo que estamos buscando fortalecer la inclusión social a través de distintas líneas de capacitaciones de la universidad. En este sentido, en la Escuela de Artes y Oficios se buscó fortalecer la puesta en valor de la cultura local, incorporando capacitaciones que nosotros denominamos de oficios tradicionales. En ese sentido, desde ya hace un par de años empezamos a fortalecer lazos con distintas organizaciones sociales que derivaron en la puesta en marcha de capacitaciones vinculadas a oficios tradicionales, como son las teleras, que son un grupo de organizaciones de Tamisqui y de Loreto, y que entre ellas decidieron quienes podían llevar adelante alguna capacitación vinculada a la universidad. Las chicas tenían una propuesta para generar el curso con la técnica del telar criollo, y muchas veces se les pide capacitaciones a las organizaciones para que enseñen telar y terminan haciendo telar de mesa porque no hay un lugar en el cual implantar los telares. Nosotros en la escuela pudimos poner el primer año dos telares y le tuvimos que ir incorporando otros en función de la demanda que tenemos. Ahí hay una cuestión interesante que es la de incorporar el conocimiento de las teleras en la universidad. La universidad tuvo mucho tiempo, una posición bastante rígida como única generadora de conocimiento, y actualmente poder tener el conocimiento que tienen los artesanos en la Escuela de Artes y Oficios es interesantísimo y nos damos cuenta que durante mucho tiempo no lo aprovechamos. Esta anécdota de tener que elegir entre el telar criollo y el telar de mesa también se trasladaba a otras capacitaciones que también dictamos con el mismo grupo de artesanas, que tiene que ver con tinturas, con tintes naturales. Y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para recolectar los frutos? ¿Cómo hacemos para recolectar las semillas? ¿Para cortar las raíces? Y terminamos resolviéndolos yendo a los lugares. Es decir, hay algunas prácticas vinculadas a lo que nosotros llamamos oficios tradicionales que no las tenemos que perder porque justamente la riqueza que tienen esos oficios se da en esas prácticas y la universidad tiene que saber incorporarlas. Por eso es que estamos contentos en la Escuela de Artes y Oficios de tener un espacio pensado y destinado exclusivamente para las capacitaciones con los artesanos que se quieran sumar. Y en este caso el trabajo que hacemos con las artesanas de Atamiski y de Loreto es un fruto de un esfuerzo conjunto que actualmente puede decirnos que tenemos varios capacitados en la ciudad respecto de la técnica del terarcriollo. Para hablar de Atamiski, ¿cuáles serían las características que podemos nombrar de este pueblo? Es una pequeña localidad que está distante a 140 kilómetros hacia el sur y hacia el este de la ciudad capital de Santiago. Tiene 4.500 habitantes, el departamento en sí llega a 2.500 habitantes. Atamiski es un pueblo ancestral, cumplió 472 años de vida histórica, cultural, institucional, también decirlo porque ya había instituciones vigentes antes de la conquista. Conocido por sobre todas las cosas, por sus artesanías, sobre todo las textiles, las teleras son famosas. El Día Nacional de la Industria es en homenaje a una exportación de un telar atamisqueño que se hizo a Brasil. Fíjate vos qué orgullo, algo producido aquí en Villa Atamiski fue exportado y en base a eso el Día de la Industria conmemora esto. Tenemos, se habla aquí Chua. Ya no se ve gente quichua parlante exclusiva como hace 10 años atrás, pero sí hace 10 años atrás era frecuente encontrarte con gente mayor que solamente hablaba el dialecto quichua. De esa marcada presencia de la lengua quichua aquí en Atamiski, ¿qué es lo que ha dejado esa impronta? Te remonta muchos años atrás a los ancestros y es algo que todavía quedó. Fíjate que al ser transmitido solamente, bueno, el lenguaje oral, el quichua cuesta mucho escribirlo y se lo transmitió de boca a boca durante generaciones. Llama mucho la atención que haya sobrevivido a todos estos tiempos revueltos, a esta explosión cultural que hubo mucho tiempo, a esta explosión tecnológica que ha habido. Y bueno, el quichua sobrevivió. Hay un punto particular que también me nombrabas que tiene que ver con el trabajo de los tejidos. Es una cultura que además de habernos dejado una lengua, también nos dejó esas costumbres, esas tradiciones. Hoy por hoy, ¿qué se encuentra de eso aquí en Atamiski? En Villa Atamiski, lamentablemente, no hay asentamientos fabriles, no se cultiva, no hay ganadería extensiva. Y la gente ha sobrevivido, sobre todo, gracias a los trabajos rurales y sobre todo a las artesanías, ¿no? Porque las teleras han mantenido durante mucho tiempo el hogar gracias a sus tejidos. Todavía se ve, y por suerte, las técnicas ancestrales, la forma de, desde la oveja, esquilar la oveja, torcer la lana mediante un uso, teñir la mayoría con tinturas típicas de aquí, ¿no? Usan raíces de árboles, usan cáscaras de cebolla, usan el tisne que queda en las chimeneas o en las ollas luego de ser quemadas para la tinción. No nos podemos ir de Atamiski sin hablar de la sacha guitarra, ¿no? Que es un instrumento tan particular que ha cautivado a la música nacional y del mundo, si se quiere también, ¿no? Atamiski es cuna de sacha guitarra, es un instrumento, sacha quiere decir del monte. Y guitarra, bueno, es el instrumento que todos estamos acostumbrados a ver. Básicamente es un instrumento de cuerdas que tiene mucho que ver con la guitarra, pero tiene esta particularidad del monte en su materia prima. Está realizado, antiguamente era todo de madera. En Kichua era caspi guitarra, caspi espalo en Kichua. Y bueno, era más parecido a una pala de hornear que usaba la gente donde se le habían suplementado en las cuerdas hechas de tanza y bueno, a partir de eso se obtenía sonidos. Esto fue evolucionando, se buscó una caja de resonancia para que la vibración de las cuerdas suene mejor y se probaron varias cosas. De lo que quedó fue una planta, que es la que se usa para hacer el mate, es el porongo. No tan chiquito como el mate, un porongo con vitaminas, uno un poquito más desarrollado, cortado al medio, lo que se lo usa como caja de resonancia. Y bueno, después fueron aditándose implementos que hace que suene también como violín. Tiene un orificio donde tiene un arco encordado donde se frota las cuerdas y bueno, da un sonido similar a un violín también. Y sí, nos representa, su creador es un embajador atamisqueño en todos lados donde va. Es un instrumento que se asocia con Villa Tamisqui, inclusive está en el escudo de Villa Tamisqui, está impreso la sacha de guitarra Tamisqui. Hemos llegado al final de este portal, nos vamos a despedir siempre invitándolos a que ingresen a la página del Facebook y también a nuestro canal de YouTube. Exactamente, también los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página de contenidos audiovisuales que estamos renovando semana a semana con todos los contenidos producidos aquí en el canal. Vamos a agradecer, como siempre, a los locales de Europa que nos visten, en mi caso, Red Cross, ubicado en La Valle, esquina Belgrano. En mi caso, quiero agradecer, como siempre, al local de Europa Inside, ubicado en Cajirigoy, en esquina de San Ispeña, de la ciudad de La Banda, con toda la colección de otoño e invierno que siempre nos presta para cada portal. Nos despedimos y los esperamos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!